Este fin de semana comenzó el éxodo de miles de guatemaltecos que aprovechan el descanso para visitar las playas nacionales. Es por esto que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ya ha iniciado sus operativos. Son miles los guatemaltecos que visitan las playas de Guatemala durante la Semana Santa. Ante ello, distintas entidades se preparan para recibir a los turistas. Cada playa tiene su área donde es la zona de baño que está protegida. Que las personas tengan mucho cuidado con los niños. Se están, da, por las mismas posiciones que tienen las playas, da chance a que se pierdan los niños, ¿verdad? Entonces que por favor cuiden a los niños, los responsables son los papás. Los salvavidas trabajarán en prevención utilizando banderas para alertar a los visitantes. Vamos a trabajar dos banderolas, la roja que es completamente precaución, ¿verdad? Que no se bañen, que tengan mucho cuidado. La verde va a ser cuando ellos se puedan bañar. Dos horas después de haber comido, ¿verdad? Que se puedan introducir al agua y acatar las órdenes que den los salvavidas, ¿verdad? El Cuerpo de Salvamento del Ix estará trabajando en 17 playas del país. Entre las recomendaciones está bañarse en zonas protegidas y atender las instrucciones de los salvavidas. No exponerse al sol entre las 11 y 15 horas. No bañarse si ha ingerido alcohol. Utilizar bloqueador solar y bañarse únicamente entre las 6 y 18 horas. Y por último, tirar la basura en su lugar. Con información de José Vega, Azteca Noticias.